Un, dos, tres Te quedarás porque te doy cariño Te quedarás porque te doy amor Pero quédate conmigo y diga Que yo soy tu amor No vuelvas más Si no piensas quedarte No vuelvas más Te quedas mejor Pero quédate conmigo y diga Que yo soy tu amor Deja de pensar En un pasado que tuviste en el año Pero deja de soñar En un pasado que ya no puede volver Te quedarás porque te doy cariño Te quedarás porque te doy amor Pero quédate conmigo y diga Que yo soy tu amor Deja de pensar En un pasado que tuviste en el año En un pasado que ya no puede volver Te estarás porque te doy cariño Te quedarás porque te doy amor Pero quédate conmigo y diga Que yo soy tu amor Que yo soy tu amor Que yo soy tu amor